Ecuador vive su primer día sin el uso de mascarillas, entre el alivio de quienes se sienten libres de no llevar tapabocas y el temor de aquellos que se resisten a dejarlo por posibles nuevos rebrotes. En uno de los centros comerciales más concurridos de Quito, EFE constató que todos los visitantes y dependientes usaban las mascarillas, mientras desde los altavoces salían mensajes reiterando su uso obligatorio. Hay quienes dicen que lo seguirán usando pues ya se acostumbraron a él y sienten aún temor por el virus y otros como Cristian Guañuna creen que fue lo mejor que pudo hacer el gobierno ante la bajada de contagios. Creo que está un tiempo prudente ya porque en estos últimos feriados que ha habido no ha habido mayoría de, o sea ni se ha escuchado que ha habido contagios ya, entonces me parece que es un tiempo prudente ya para dejar utilizar el tapabocas. Las estadísticas oficiales señalan que el 82,95% de la población cuenta ya con el esquema completo de vacunas y el 34,68% incluso tiene ya una dosis de refuerzo. Pese a los altos porcentajes de inoculación, algunos coinciden que es una decisión apresurada y temen que haya rebrotes y se presente una situación similar a la que se vive actualmente en China.